Un mundo perfecto. Pero el hombre cayó en pecado, desobedeciendo los mandamientos de Dios. Y el hombre fue corrompido por la maldad del pecado. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan, 3, 4. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos, 6, 23. 6.000. Años después. Desastres naturales. En menos de 50 años han aumentado el número de eventos naturales en el mundo. Guerras en el mundo. Aproximadamente desde 1.700 han muerto más de 100 millones de personas a la fecha. Y esto incluye, las masacres, hambrunas, pestes y genocidios durante los conflictos. El terrorismo. 32.727 personas perdieron la vida en ataques en el 2014. Lo que representa un aumento de más del 80% respecto al año anterior. Lo cual indica que irá en aumento. Daños, ecológicos. Aumento del hambre en el mundo. Decadencia moral. El tiempo ya se termina. El juicio ha comenzado. Las señales son claras. He aquí. Yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo. Apocalipsis. 22.2. Tenemos también. La palabra profética más segura. A la cual. Hacéis bien en estar atentos como a una antorcha. Que alumbra en lugar oscuro. Segunda de Pedro. 1.19. Vino entonces. Uno de los siete ángeles que tenían las siete copas. Y habló conmigo diciéndome. Ven acá. Y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. La que está sentada sobre muchas aguas. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una besia escarlata llena de nombres de blasfemia. Que tenía siete cabezas y diez cuernos. Apocalipsis 17. 1 al 3. Claves. Proféticas. Mujer ramera en pura igual iglesia apostata. Isaías 1.21. Ezequiel 16.15 al 58. 23.2 al 21. Apocalipsis 17.1 al 18. Iglesia apostata. Igual. Mujer ramera. Influye y domina. Igual. Se sienta. Gente naciones y lengua. Igual. Aguas. Creese representante de Dios. Y perdonar pecados. Igual. Blasfemia. ¿Quién es esta iglesia? Primera característica. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Apocalipsis 17.4. El color para los obispos y otros prelados, es púrpura, para los cardenales es escarlata. La cruz del pectoral, debe hacerse de oro y decorarse con perlas. Enciclopedia Católica. Con 10.000 toneladas de oro, el Vaticano tendría entonces hoy, el tesoro más grande del mundo. Más de 35 veces, el de España. Que traducido a euro según la cotización de junio de este año, resultaría un total de 410.000 millones de euros. Se trata de una enorme contradicción con las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Quien enseñó, no debéis acumular tesoros en la tierra. Segunda característica. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús. Apocalipsis 17.6. La santa inquisición. De la iglesia católica. Aproximadamente en la edad media millones de personas fueron perseguidas, torturadas y asesinadas. Acusación. Leer la Biblia. Tercera característica. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Apocalipsis 17.9. Colina Esquilino. 1. Colina Equilinal. 2. Colina Bininal. 3. Colina Capitolino. 4. Colina Esquilino. 5. Colina Palatino. 6. Colina Celio. 7. Colina Ventino. El Vaticano. Ciudad de las siete colinas. Como se puede observar la ciudad del Vaticano, se encuentra situada donde hay exactamente siete montes. Los cuales se habla en la profecía bíblica. ¿Cómo, identificar a la bestia? Bestia, igual, gobierno, reino y poder político, Daniel 7.17 al 23. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar. Una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Apocalipsis. 13.1. Veremos diez pistas que identifican a la bestia. Primera característica. Se levanta del mar. Apocalipsis 13.1. Aguas, mar, igual, pueblos, naciones y muchedumbre. Apocalipsis 17.15. Después de la caída de Roma, el papado se levanta en una zona densamente poblada. Segunda característica. Recibe su poder, trono y autoridad. Apocalipsis 13.2. Roma pagana transfirió su poder, y su ciudad capital a la iglesia católica. Tercera característica. Gobierno por cuarenta y dos meses proféticos. Apocalipsis 13.5. Un día profético, igual a un año literal. Ezequiel 4.6. Cuarenta y dos meses, igual a mil doscientos sesenta días, treinta días mes judío. Cuarenta y dos, igual, a mil doscientos sesenta años. En el 538 después de Cristo, se establece oficialmente el papado por decreto del emperador justiniano. Desde el 538 a mil setecientos noventa y ocho. Pasaron mil doscientos sesenta años, igual, cuarenta y dos meses. Cuarta característica. Recibe una herida mortal. Vi, una de sus cabezas como herida de muerte. Apocalipsis 13.3. Napoleón Bonaparte y la Revolución Francesa, comenzaron con el discurso para dar al hombre el derecho de libertad, y erradicar la monarquía junto con la supremacia papá. Mandó a sus generales a todos los rincones, para conquistar y libertar al hombre, que en ese momento se llevaba a cabo, la Santa Inquisición. En 1798. El general Luis Alessandre Berthier, enviado por Napoleón, irrumpió en Roma, para apresar al papa diocesito. Todos los que se sirvieron de la espada por su propia autoridad. A espada morirán. Mateo 26.52. Berthier declara. Toda autoridad temporal que emane del antiguo gobierno del papa, ha de ser suprimida y este, no ha de volver a ejercer ninguna función semejante. Berthier declara. Se debe terminar con el oficio de la Inquisición, y liberar de inmediato a todos los prisioneros. El 11 de febrero de 1929, se firma el Pacto de Letrán, y Mussolini crea el Estado Soberano del Vaticano. La prensa internacional. Se narvió con la noticia, declarándola como histórico, Pacto Romano. Apocalipsis 13, 3 y 7. Católico, igual, universal. Es la iglesia más influyente y poderosa del mundo. La dogma el lombro jefe de exchangedla. Sobjeto, igual, universal. Es la iglesia más influyente y poderosa del��. Sexta característica. Todo el mundo adora a la bestia. Apocalipsis 13, 4 y 8. Todos los líderes del mundo, presidentes y reyes, adoran al líder supremo del papá. Francisco, el primer papa que habló en el Congreso de los Estados Unidos. En la profecía, se nos indica que el gobierno de los Estados Unidos, sería usado para obligar a la tierra y sus moradores de ella a adorar a la primera bestia, que es el papado. En este acto, Estados Unidos hablará como dragón, y levantaría una imagen de la bestia, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo, el que no la adorase. Apocalipsis 13, 15. El papado representado por Francisco, en las Naciones Unidas. Y la adoraron, todos los moradores de la tierra. Apocalipsis 13, 8. Séptima característica. Blasfema. Apocalipsis 13, 1, 5, y 6. Blasfemia, igual, perdonar pecados y ser como Dios. Lucas 5, 21, Mateo 9, 2 al 8. Nosotros los papas, mantenemos en esta tierra el lugar de Dios todopoderoso. Papa León. Octava característica. Persiga a los santos. Apocalipsis 13, 7. La iglesia romana, ha derramado más sangre inocente, que cualquier otra institución que jamás haya existido en la humanidad. Novena característica. Tiene el número, 666. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Pues el número de hombre, y su número es 666. Apocalipsis 13, 18. La tierra papal. Fue utilizada por muchos papas a lo largo de los siglos como señal de reinado en la tierra, con el título, el vicario de Cristo. La tierra papal. Significado de potestad sobre, el cielo, la tierra y el infierno. Título principal, Vicarius Philidei, que significa el vicario de Cristo. Cuente el número de la bestia. Si contamos, las palabras Vicarius Philidei, encontraremos los números correspondientes a las letras romanas, comenzando con Vicarius, igual a 112, Philidei, igual a 53, Rey, igual a 501. Esto da un total de, 666. Décima característica. Un hombre, es el líder. Pues, es número de hombre. Apocalipsis 13, 18. En el principio, creó Dios, los cielos y la tierra. En seis días hizo Jehová, los cielos y la tierra. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Él, dio bendición, y no podré revocarla. Números 23, 20. Dios, reposó, bendijo, y santificó, al séptimo día. ¿Cuál, es el séptimo día? Este es un diccionario de Itersopena, de 1981. Hoy en día, todos los diccionarios han sido mal actualizados, dando al sábado como el día sexto de la semana. Pero los diccionarios de hace 30 años atrás, dicen séptimo día de la semana. Guardadores del sábado, en el Nuevo Testamento. Algunos versículos. Jesús, Lucas 16, Marcos 2, 28. Discípulos y seguidores. Lucas 23, 55 al 56. Pablo, Hechos 17, 2. 13, 14. 13, 44. Si nos llamamos cristianos, ¿qué significa seguidor de Cristo? ¿Debemos guardar el sábado también? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5, 17. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Amarás al Señor tu Dios, y amarás a tu prójimo. De estos dos mandamientos, depende toda la ley, y los profetas. Mateo 22, 37, al 40. ¿A qué se refería Jesús con esto? Los diez mandamientos. Primera tabla. No tendrás dioses ajenos. No adorarás imágenes. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo. Segunda tabla. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No mentirás. No codiciarás. Primera tabla. Amarás a Dios con todo tu corazón. Segunda tabla. Amarás a tu prójimo. De estos dos mandamientos, depende toda la ley, y los profetas. Mateo 22, 40. En la tierra nueva, también guardaremos el sábado. Y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí. Dijo Jehová. Isaías 66, 22 al 23. Entonces, si el sábado es de Dios, ¿por qué los cristianos guardan el domingo? Veamos fuentes reales. El emperador Constantino es recordado por dos hechos. La fundación de una de las ciudades más bellas del mundo, Constantinopla, hoy Estambul, y por haber permitido el rito cristiano en Roma. Constantino había sido educado en el culto al dios Sol, y portaba su símbolo en el pecho. Esto lo ligaba al rito romano que identificaba al astro rey con el emperador. No se está seguro de cómo ocurrió su conversión al cristianismo, pero se cree que tuvo una visión que se produjo en dos etapas. Primero, mientras marchaba al frente de sus ejércitos, vio una cruz frente al sol. Y segundo, esa noche tuvo un sueño, en el que se le ordenaba crear un nuevo estandarte con una cruz, donde se leía, con este signo vencerás. Lo mandó pintar de inmediato, y ganó la batalla del día siguiente. En reconocimiento, entregó un palacio al Papa Silvestre I, y años después, para unir aquella visión que tuvo de la cruz al centro del sol, declaró que el séptimo día de la semana sería el domingo, día en que se veneraba al sol en el calendario romano. Día en que se veneraba al sol en el calendario romano. Las iglesias y el sábado. La iglesia católica. Usted puede leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis, y no encontrará ni una línea autorizando la santificación del domingo. Las escrituras obligan la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros nunca santificamos. La iglesia católica. En la nueva ley, se guarda el domingo en lugar del sábado, no en virtud de un mandato divino, sino por una constitución eclesiástica. Iglesia bautista. Se dirá sin embargo, y con cierto aire de triunfo, que el sábado fue transferido del séptimo al primer día de la semana. ¿Dónde puede hallar ser registrada esta transferencia? No en el Nuevo Testamento. Absolutamente, no. Iglesia presbiteriana. No existe ni la más mínima evidencia de que Nuestro Señor o Sus discípulos, respetaran o enseñaran a otros a respetar el primer día de la semana. Iglesia metodista. Sábado, en el lenguaje hebreo, significa descanso. Y es el séptimo día de la semana. Debe confesarse que no existe ley en el Nuevo Testamento concerniente al primer día. Iglesia católica. Es bueno recordarle a los presbiterianos, bautistas, metodistas y todos los demás cristianos, que la Biblia no los apoya en ningún lugar en su observancia del domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana. Y aquellos que observan el día, observan un mandamiento de la Iglesia Católica. ¿Qué es la marca de la bestia? Iglesia católica. El domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está sobre la Biblia. Y esta transferencia de la observación del sábado es una prueba de este hecho. Instituto Bíblico Modi. El sábado era obligatorio en el Edén, y ha estado en vigor desde entonces. Este cuarto mandamiento comienza con la palabra Acuérdate. Que muestra que el sábado ya existía cuando Dios escribió la ley sobre las tablas de piedra en el Sinaí. ¿Cómo pueden los hombres afirmar que este mandamiento ha sido eliminado cuando admiten que los otros nueve están todavía vigentes? El domingo es la marca de autoridad papal. No hay registro bíblico del cambio del sábado al domingo. Como pueden observar, estas son algunas de las iglesias protestantes. Las cuales en sus servicios tienen considerado como culto principal los domingos, iglesias pentecostales, bautistas, presbiterianas, evangélicas, testigos de Jehová, iglesia de los santos de los últimos días, y muchas más. Domingo, marca de la bestia. Sábado, sello de Dios. Ata el testimonio. Sella la ley entre mis discípulos. Isaías 8.16 El sello de Dios contiene El nombre, Jehová. Título, creador. Territorio, los cielos y la tierra. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Y si guardo, solo nueve mandamientos? Diez menos uno. Es igual a cero. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2.10 Los diez mandamientos. Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos. No adorarás imágenes. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No mentirás. No codiciarás la casa y la mujer de tu prójimo. Los diez mandamientos según el catecismo. Se elimina el segundo. No adorarás imágenes. Se modifica el primero. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Se modifica el cuarto. A santificarás las fiestas. Pero quedan nueve mandamientos. El décimo se divide en dos. Quedando como, no desearás la mujer de tu prójimo, y no codiciarás los bienes ajenos. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Damien 725. El cierre dominical cuenta con el apoyo del Papa Francisco. En la prensa mundial, se enfatiza el famoso Día de la Familia, promocionado por el Papa Francisco. Pidiendo a gritos, el cierre de los comercios los domingos, en algunos países ya es un hecho. Apoya el descanso dominical. Nuestra familia te lo agradece. El tiempo de reposo, sobre todo el pueblo dominical, es destinado a nosotros, porque podemos gober de eso que no se produce, que no se consume, no se compra y no se vende. No se compra y no se vende. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16 al 17. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Apocalipsis 13, 7. Quizá ha llegado la hora de preguntarnos si trabajar el domingo constituye una verdadera libertad. Para que sepamos lo importante que es, en la ley, habían cuatro mandamientos que tenían pena de muerte. Guardar el día del Señor. Cuatro mandamientos que tenían pena de muerte. ¿Por qué hoy no tienen pena de muerte? Porque la constitución de la república donde tú vives, no lo tiene. Pero es problema de la constitución de nuestra república o tu república, pero no es problema de la constitución de Dios. Entonces nosotros, hemos tomado demasiado light nuestro domingo. Hemos tomado demasiado light nuestro domingo. Aquí un pequeño video de lo que sucedió en Ucrania. Una profesión arremete contra un pequeño grupo de protestantes. Se puede observar como arrojan agua bendita a todos los materiales y a las personas. Se puede ver los logos que pertenecen a la televisión albertista mundial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaban tan cegados en su fanatismo, que destruyen todo el material adventista, frente a la mirada atómita de los hermanos.